El exdefensor del pueblo, Walter Albán, el doctor Luciano López y otros han presentado una segunda demanda de amparo contra la elección de mañana de magistrados del Tribunal Constitucional. Doctor Albán, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, Jaime. Gracias por la invitación. De acuerdo a la demanda a la cual hemos tenido acceso y hemos revisado detenidamente, existen elementos, si acaso, similares en la forma, en la exposición, hay, vamos, un lenguaje más prolijo, se hacen citas mucho más detalladas, pero básicamente, para que el público entienda y en términos jurídicos pero prácticos, lo que se ha vulnerado aquí, lo que no se ha respetado aquí, es eso que hemos estado discutiendo en el segmento anterior con el señor Combina, es decir, ¿se tiene o se ha tenido que sustentar cada una de las notas de los postulantes? Sin duda, Jaime. Pero esta es una transgresión más a varias otras que se produjeron desde que el proceso se inició en octubre del año pasado. Lo que habría que señalar y recordarle al señor Combina es que el líder de APP, el señor Acuña, anunció en su momento que este proceso ya no se iba a llevar adelante y que esto continuaría en el nuevo Congreso. Por eso es que este concurso, plagado de irregularidades, y que tiene una serie de cuestiones como esta última que se acaba de señalar, que lo llevan a estar viciado, este concurso, desde un primer momento, por ejemplo, dejó fuera, arbitrariamente, a algunos postulantes, que ni siquiera les dieron la oportunidad de poder rendir pruebas o que se examinara su currículum. Simple y llanamente, por cosas tan ridículas como pedirles una copia notarial, o perdón, que no habían hecho una certificación notarial de una resolución publicada en el diario oficial. En tiempos de pandemia, pidieron que todos los currículums estuvieran sustentados con documentos notariales certificados, entregados físicamente. ¿Para usted esas fueron, digamos, argumentaciones que pretendían sacar del juego a estos postulantes? Así es, en algunos casos, claramente, con gran arbitrariedad lo sacaron, y ni siquiera tuvieron, por lo menos, el gesto de decir, bueno, escuchemos los reclamos que estas personas nos plantean. No, decidieron que no iban más. Luego fueron modificando ese reglamento con un cronograma, lo fueron incumpliendo en varias oportunidades. Y, por último, cuando se produjeron los hechos políticos de noviembre del año pasado, que todos recordamos, entonces se desactivó la comisión y se produjeron estos anuncios. Ahí quiero llamar la atención de un punto muy concreto. Quienes fueron arbitrariamente separados del proceso, podrían haber planteado ellos un amparo, ¿no es cierto?, porque se les había afectado un derecho directamente. Claro. Pero, ¿qué ocurrió? Como se anunció que ya no había concurso, entonces ya no lo hicieron. Ya vencieron los plazos, y estos señores se han aprovechado de que hemos entrado, por supuesto, con toda atención, sobre todo a la segunda vuelta electoral, para reactivar un concurso que, como repito, estaba plagado de vicios. En estas circunstancias, entonces, dado que el amparo normalmente tiene que ser planteado por quien directamente ha sido afectado, o sea, en principio quienes habían concursado, pero también protege derechos fundamentales, que en este caso tenemos todos los ciudadanos, a tener jueces independientes e imparciales. Y este concurso es la mejor prueba de que no se va a llegar a eso. Ahora, ¿está esta resolución o este amparo aceptado, esgrimiendo, como repito, el argumento de que no se publicó la sustentación de cada una de las notas de los postulantes? Más allá de los vicios que usted está exponiendo, si mañana el Congreso no hace caso a esta demanda de amparo, admitida por el Poder Judicial, y elige magistrados, ¿qué va a pasar? Esa elección es nula. Y traerá responsabilidades por delitos contra quienes voten de esa manera. ¿Qué clase de delitos? ¿Por qué? Resistencia a la autoridad. No está cumpliendo un mandato jurisdiccional. Nadie está en situación de poder decir, no me gusta este mandato jurisdiccional y no lo cumplo. Lo pueden apelar. Pueden decir que no están de acuerdo con lo que ha decidido la jueza. Tendrán que ir a la sala superior a pedir que esto no se mantenga, pero no pueden desconocerlo. Y ahí habría que hacerles una advertencia a quienes están en esta vocación de llevar adelante a como dé lugar la elección. Ya no tienen inmunidad. Y no van a poder gozar del antejuicio en el momento que se les convoque judicialmente por estos delitos, porque no se trataría de un delito de función. Ajá. Estarían claramente cometido un delito común. Pregunta entonces. Los postulantes, aquellos que aparecen en la página web, Carrasco, Jacanson, Calle, Walde, Ollarse, Díaz González, Galvez Montero, Velasco, etcétera, etcétera. A la luz o a tenor de esta demanda de Amparo, ¿deberían retirarse? ¿Deberían decir...? Yo creo que debieron haberse retirado hace rato, como lo han hecho otras personas, que precisamente ante las evidencias de las irregularidades de este proceso ya no se quisieron prestar a continuar en un concurso que en realidad no se sostiene. Pero hay ahora una resolución. Ahora hay una resolución. Estas personas se están exponiendo a una situación muy deslucida porque suponiendo que forzaran las cosas, llegaran a una elección que, como repito, sería nula porque habrían contrariado un mandato jurisdiccional, ¿no es cierto? A la larga no podrían tomar posesión en el cargo. Y todo lo que además está ocurriendo, recordemos, y esto está planteado en el escrito que hemos presentado en este nuevo Amparo, está ocurriendo en el marco de una cuarta legislatura que en sí misma es inconstitucional. La verdadera razón por la que este Congreso, en su mayoría, quiere forzar esta elección es para cuidarse las espaldas, porque saben que han hecho atropello y medio, que han violado la Constitución varias veces y quieren un tribunal a la medida que les pueda garantizar que no tengan que responder más adelante por estos y otros hechos que involucran también a quienes, por ejemplo, actuaron en noviembre pasado y que tienen responsabilidades frente a las muertes, a las lesiones graves que se produjeron con ciudadanos que protestaron frente a esa situación. Ahora, pero en el medio, allí está haciendo ruido la investigación de OCMA. Más allá de, por ejemplo, se dice, esta juez es supernumeraria, la investiga OCMA, pero la resolución en sí misma ya tiene rango de ley, es decir, ya tiene carácter de norma, es vinculante y tendría que admitirse, aceptarse el día de mañana. Pero aquí toca la palabra o se debiese escuchar a la presidenta del Congreso en este caso. Y ella debería ser quien diga, hay una resolución del Poder Judicial, tengo que acatar o no tengo que acatar. La cosa está por ahí entrampada, digamos. Yo no descarto que la presidenta del Congreso deba hacer eso, porque es lo que le corresponde. O sea, no se puede decir, no voy a hacer caso a una decisión jurisdiccional. No me gusta, pero la apelo, pues. El que se haya abierto una investigación en OCMA, cosa que me parece que no se explica, porque vamos a hacer un paralelo. Cuando un juez, como el de Huancabelica, toma una decisión tan absurda como desconocer una sentencia que ya se ha producido en un proceso regular, que había sido llevado hasta una segunda instancia confirmada, se había negado la posibilidad de ir en casación a la Corte Suprema, o sea, el proceso regular estaba cerrado. Esa es una situación que habla de una inconducta funcional. Ahí se le abre un proceso como el que ha ocurrido en la OCMA en ese caso. Pero en ese otro no, es que es una decisión jurisdiccional. No se puede de ninguna manera decir que la OCMA va a tener atribuciones sobre una decisión de fondo que toca a las funciones propias de una jueza en ese caso. Lo que tendría que hacer en todo caso la OCMA es ver si ha habido o no inconducta funcional. Yo no veo por dónde. Y lo único que hay que respetar y que no puede tocar la OCMA, ¿no es cierto?, es la independencia, pues. Porque la autonomía e independencia del Poder Judicial es respecto de otros poderes, pero también existe la independencia de cada magistrado para actuar regularmente y ejercer con criterio de conciencia sus funciones. El exdefensor del pueblo, Walter Albán, con nosotros. Muy claro. Le agradecemos mucho, doctor Albán, por esta entrevista. Y, bueno, vamos a esperar que pase el día de mañana. Que tenga usted muy buenas noches. Hasta la próxima. Gracias, Jaime. Muy buenas noches. Hasta luego. Muy bien. César Combina, del Congreso de APP, dice, va. Y todo el Congreso, ¿ah? Todo el Congreso. El señor Salinas ha dicho, ¿no? Lo escuchamos al comenzar el programa. Me encadeno en el Congreso. Me encadeno en el Congreso. Va. Entonces, vamos a ir a la pausa y reflexionemos un poco de lo que está pasando. No es poca cosa. Es un choque de trenes. Y vamos a hacerle consultas a dos congresistas electas. Es decir, que recibirían esta situación que ya usted está...